La pedagogía de sus fundadores Somos una escuela abierta que sigue la pedagogía de sus fundadores. Nuestra seña de identidad es la acogida. Pretendemos ayudar a cada alumno a descubrir sus pasiones y sus talentos para que sean la mejor versión de sí mismos y contribuyan a mejorar la sociedad y, por qué no, a mejorar el mundo. Porque contamos con un profesorado comprometido que confía en el potencial de sus alumnos. Porque trabajamos desde sus intereses a través de las inteligencias múltiples para desarrollar todas sus capacidades. Siendo conscientes de que solo lo que emociona permanece en la memoria. Lo que más me gusta de mi cole son las personas que lo forman. Una pequeña gran familia entre padres, profesores, hermanas, personal de administración y servicios. Juntos trabajamos cada día para darles lo mejor a nuestros alumnos. Apoyándonos en sus fortalezas y educando desde el corazón. Ellos son los protagonistas del proceso de aprendizaje y los verdaderos protagonistas de nuestro cole. Los valores que intento transmitir en la educación física son el compañerismo cuando estamos desarrollando los juegos colectivos y, sobre todo, el respeto a las reglas y al adversario, fundamentalmente. Somos un colegio donde los servicios y una buena acogida son valores muy importantes. Información por proyectos. Cercanía a las familias. Conocimiento de los chavales de forma individualizada. Aprendizaje de buenas conductas. Aprendizaje de valores. Respeto hacia el otro. Empatía. Normas cívicas. Ayuda mutua. ¡Colegios Santa Ana! ¡Elígenos! En cruz. Por favor. En cruz. luso. ¿Por favor. Inten Indians. No Celsius. Entonces mí, Dios.